Muy buenos días, a partir de este momento hasta las 9 de la mañana por AM650 Radio Belgrano, El Campo y Usted, conducción de Federico Petrera Hijo. Colaboran el ingeniero Guillermo García Cobas y Daniel Sastre. Participación especial del ingeniero Juan Borús, sección apicultura Leandro Frigoli, operación técnica los señores Gabriel Jerez y Silvio Soler, producción y locución Enrique Calle Herrera, locución general quien habla Mario Oscar Mango, producción general Federico Petrera Hijo. Muy buenos días también a la gente, a nuestros oyentes de Radio Meridiano de Mercedes. Federico, buen día para el país. Buen día, buen día Mario, muy buen día a toda nuestra audiencia. Y aquí estamos, primer domingo de junio, 2 de junio, día del bombero voluntario Mario. Un saludo a todos los bomberos voluntarios, especialmente a los de la ciudad donde vivo, Mercedes. Ayer hablábamos con el bombero comandante Mario Coaglia, él lo hacía Lucía Florella, como para adelantar un poco esta fecha tan importante. Sin duda que sí. Tiene que ver con la creación de los bomberos de La Boca, ¿no? Exactamente, una de las dotaciones más históricas que tiene la ciudad de Buenos Aires, en La Boca. Bueno, y aquí estamos para presentar este programa número 1153, 1153, el 503 aquí en la etapa de Radio Belgrano, en AM650. Buen día, Gabriel Jerez, allá atrás de los controles. Ah, ahí a vi. Buen día, Caic Herrera, en la producción. En las producciones, ya está dando vuelta acá en el estudio. Exactamente, aquí estamos de temprano preparando todo lo que significa el contenido de este programa. Como siempre lo hacemos, lo presentamos. Estábamos debiendo del programa anterior, en realidad nos lo envió el amigo David, en nombre de Eduardo Pérez, una carta. La vamos a compartir con nuestra audiencia este domingo 2 de junio. Tendremos, como siempre, la presencia del ingeniero Juan Borús. El viernes pasado, el viernes 31, hemos estado en primera hora de la mañana, en la experimental Delta del Paraná, acompañando el inicio. Finalmente se pudo llevar a cabo el taller a campo, que bajo el nombre de Optimizando la producción de pasto y el manejo de rodeo ganadero de islas, se realizó finalmente, después de un par de suspensiones por el clima. Y acompañamos el inicio de la jornada y el final. En el medio avanzamos un poquito, nos fuimos hasta Río Carabelas a acompañar los festejos de los 100 años de la escuela número 26, la escuela que lleva el nombre de Chapeyú. Así que también estuvimos ahí. Al retornar a la estación experimental, grabamos una nota con Juan Diego Ravalli, para que nos redondeara la información de cómo había sido la jornada de taller a campo en el tema pasto y manejo de rodeo ganadero de islas. En nuestra sección apicultura, como somos insistidores, vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Johnny Rojas Rojas. Johnny es una figura muy conocida en el ambiente apícola. Primero por su calidad de productor, con un trabajo muy importante en Australia. En estos momentos aún está en Australia, difundiendo la apicultura de su país a través de CONAPI, pero también difundiendo todo lo que significa la apicultura de habla hispana. Y Perú anuncia para los días 20 y 21 de este mes de junio la primer cumbre de polinización de precisión. Donde si todo está como venimos organizando, ahí estaremos presentes, acompañando. Y junto a Johnny, no sólo hablaremos de esa cumbre, repito que será 20 y 21 de junio, sino también hablaremos de la situación que está viviendo Australia, donde también ha habido una jornada muy importante en polinización, pero uno de los temas que más preocupan a la apicultura australiana en este momento es Barroa. Así que vamos a hablar de él y esperemos lograr la comunicación que no pudimos lograrla el domingo pasado. Estos tres últimos días en Mercedes, su ciudad, Mario, la Asociación de Criadores de Material Vivo Certificado por el PROAPI, realizó su taller anual. Los anfitriones fue la familia Prunier, fundamentalmente Gastón Prunier y su señora, de la cabaña Picola de la Primavera. Y ayer cerró todo con una conferencia en lo que comúnmente se le dice la trocha, ¿no es cierto, Mario? Sí, en la Avenida 40. Avenida 40, Complejo Cultural de la Trocha, y tienen uno de los galpones adecuados, ¿no? Sí, un salón espectacular. Claro, que era un galpón de ferrocarril, hoy es un salón muy interesante. Ha habido una conferencia, una charla de Antonio Fabro y Daniel Avena en el tema recambio de reinas. Al finalizar, porque hemos estado presentes, grabamos un reportaje con Antonio y con Daniel, lo vamos a presentar en este programa. Hay una muy, pero muy linda noticia, excelente noticia, de la mano de la cooperativa de Villa de Soto, que ha exportado, creo no equivocarme, 22.000 kilos de miel fraccionada. Así que tendremos a Nicolás Bringas en directo para que nos cuente todos los detalles, y junto a él hablaremos también de lo que será la tercera expo a pico de la Villa de Soto, 28 y 29 de este mes de junio. Y el próximo viernes, sábado y domingo, viviremos una nueva Expo Miel Azul, la Expo Miel Azul 2024, y estará en directo el presidente del Centro de Apicultores de Azul, nuestro amigo Fernando Lapi. Es el contenido del programa de hoy, Mario, seguramente tendrás algún dato del clima como para ir... Sí, así es. Digamos que bajó un poquito la temperatura ahora en esta última hora. No tanto como se esperaba, o como se había anunciado. Es muy probable que lo haga durante el día porque el viento está instalado del sur, por lo tanto es muy probable que sí empiece a bajar de ahora en más. Ahora estamos con 13 grados 3, esa es la temperatura, el viento permanente del sur, a baja velocidad, por eso que no está bajando rápido, y la humedad 85%. Te digo que para hoy la máxima será prácticamente la que tenemos ahora, 13 grados, la máxima a las 2 de la tarde, y el pronóstico anticipa muy nublado para hoy, no se descarta la probabilidad de precipitaciones para esta jornada. Para el lunes, la máxima 13 grados y la mínima 5. Repito, en este momento, 13 grados 3 décimas, el cielo va a estar totalmente cubierto en este domingo. Muy bien, vamos, si te parece entonces, a abrir formalmente la sección forestal y foresto industrial. Como no, auspicia ya el sector forestal y foresto industrial, señor ingeniero Raúl Marzán, papel prensa, sociedad anónima, industria para un país informado. Muy bien, y ya está en línea el ingeniero Juan Borús, lo vamos a saludar inmediatamente. Estaba anunciada para esta semana que terminó la habitual reunión del Servicio Meteorológico Nacional. Seguramente, Juan, si es que se realizó la jornada, la reunión, vamos a tener la información. Lo saludamos. Buen día, Juan. Federico lo saluda. Hola, ¿qué tal, Federico? Buen día, feliz domingo. Igual para usted. ¿Cómo se encuentra, Juan? ¿Bien? Bien, bien, todo muy bien. Con, como bien decía, con el resultado de la reunión del jueves pasado, la reunión del Servicio Meteorológico Nacional mensual, que uno la espera con gran expectativa, si bien va teniendo adelantos permanentemente, porque con el Servicio Meteorológico Nacional tenemos un contacto diario y que se trasluce en informes especiales o en intercambios simplemente. Así que esa asistencia la tenemos permanentemente. Pero, de cualquier manera, la formalidad de la reunión mensual, que en realidad es bastante más que una formalidad, porque allí se analiza y se trata y se discute quizá algunos puntos que tienen que ver con lo que se puede esperar del clima regional. En este sentido, como conclusión muy general, muy general, es que en definitiva la expectativa que tenemos es de, insisto, muy general y en términos muy generales de la región, menos lluvia de la que se podía llegar a esperar, esta vez en el periodo junio, julio, agosto, ¿no? Con horizonte el 31 de agosto, la perspectiva es decididamente de un escenario predominantemente de seca. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia, cómo interpreto la consecuencia hidrológica regional? En términos también muy redondos, muy generales, muy de resumen, el río Uruguay va camino rápidamente a valores de aguas medias, a quedar oscilando en aguas medias, y posiblemente en lo que falta del otoño y el gran, todo el periodo invernal, estaría oscilando en valores de aguas medias, medias bajas, pero acotadamente bajas, digamos, mayormente aguas medias, mientras que el Paraná tiene un horizonte más complicado, porque tiene toda la cuenca del Paraná, toda la cuenca del Paraguay especialmente, estaría con un aporte menor que lo normal, claramente, y por lo tanto, de corrientes para abajo todo sería aguas bajas, que ya lo están prácticamente, en Paraná ya prácticamente están en aguas bajas, Rosario entre miércoles y jueves ya volvería a estar en aguas bajas, es decir, todo el río Paraná va a estar en todo ese periodo, al 31 de agosto, en aguas bajas, pero también, por otro lado, todo hace pensar que, por un lado, no sería tan larga la cosa, no es que tenemos que esperar un nuevo trienio 2020-2021-2022, no da esa impresión, por un lado, y por otro lado, da también la impresión de que los valores mínimos de niveles y de caudales del Delta, por ejemplo, no alcanzarían los valores tan críticamente bajos como supimos ver o registrar en ese trienio, es decir, en definitiva, en términos muy generales, de nuevo, son malas noticias, en términos concretos, en este aspecto, son buenas noticias. Es decir, es una situación que se veía venir, digamos, que la vamos viendo de cerca, siempre con pie de plomo, siempre despacito, siempre con cuidado, para no extrapolar demasiado una conclusión, porque la variabilidad climática regional, lo hemos dicho un montón de veces, nos ha dado sorpresas, y lo último que queremos es que el usuario de la información tenga sorpresas, así que, por lo tanto, tiene que ser en lo seguro, hay que ir a lo seguro, es el esfuerzo que también estamos haciendo en el convenio, con los informes y en las reuniones mismas, todo el esfuerzo que se hace es especialmente dedicado a tener un contacto directo con el usuario de la información, con el usuario del recurso hídrico en general, y injusto aprovecho la oportunidad para recordar al que nos está oyendo y que recibe esa información, lo importante que es tener devolución, como se suele decir actualmente, es decir, su opinión, su recomendación, su aporte, que, por ejemplo, el que hace Alberto González, que es valiosísimo, y en general el que hacen tantos otros con los que tengo intercambio, tenemos intercambio, que es realmente muy oportuno y muy bueno, porque nos hace una composición del lugar de lo que estamos evaluando, desde el punto de vista técnico, cómo se transforma en un impacto, un impacto productivo, un impacto en la circulación general de la región, etcétera. Esto es muy importante recordarlo. Sin duda. Y me gustaría leer las lecturas para tener algo mucho más concreto. Perfecto. Yo tengo la de ahí, nombró recién a Alberto González, ya le adelanto, Alberto ayer a última hora, nos pasó la altura del mismo día sábado de ayer, 0.38 en lenta baja, dice Alberto. Sí, claro. Esa tendencia está relacionada con lo que pasa, por ejemplo, en Puerto Ruiz, que es la descarga del río Gualeguay, y que está muy sometido a lo que esté pasando en el delta. En Puerto Ruiz, 2.70 ayer, 2.62 hoy, son aguas altas para el Gualeguay, claramente, pero con una tendencia inexorable de descenso, y en la medida que se acentúe la disminución de caudales en los cursos del delta, esta tendencia se va a acelerar. Yendo a Puerto Iguazú, empezando por arriba, 7.90 ayer, 7.80 hoy, son oscilaciones que de alguna manera sostenidas, entre comillas, sostenidas por la descarga del Iguazú, del Río Iguazú, que todavía está en valores, ahora, hoy, posiblemente, y hoy, mañana, ya queda en valores normales o levemente por debajo de lo normal, pero ha tenido pulsitos de aumento, por no decir de repunte, y mucho menos de crecida, porque la crecida no tuvo nada, pero un fugaz encuentro con el valor normal durante los últimos 10 días, gracias a las lluvias que cayeron sobre, mayormente, por un lado, sobre los nacientes del Río Iguazú, pero también sobre la Cuenca Baja, hubo algún evento sobre la Cuenca Baja importante, pero ya, como digo, ya está yendo hacia abajo, ya está siendo, en la semana va a quedar oscilando en valores levemente por debajo de lo normal, o sea, y esa es una situación que va a caracterizar las próximas semanas. Corrientes, ayer 2.12, hoy 2.40, está oscilando, oscilando en valores realmente de aguas bajas, claramente, no tiene una perspectiva de recuperación, al contrario, Rosario, 2.65 ayer, 2.63 hoy, muy lentamente, pero, como digo, en la semana, quizá el jueves, ya estemos hablando de lectura de escala en Rosario por debajo de 2.40, San Pedro, 1.76 ayer, 1.54 hoy, le vale lo mismo, va a quedar oscilando en aguas bajas, Puerto Ivicui, 1 metro ayer, 0.70 hoy, claramente también está oscilando muy dependiente de lo que pasa en el estuario, San Javier, pasando al río Uruguay, 3.46 ayer, 3 metros hoy, no ha llovido sobre la alta cuenca del Uruguay, con lo cual el aporte de toda esa región, y especialmente el aporte de la cuenca misionero brasileña, que es la más activa de toda la cuenca del Uruguay, de toda la cuenca del Plata, diría yo, está mermando, por lo tanto, la tendencia descendente también es inevitable. Paso de los libres, 7.52 ayer, 7.25 hoy, ya está por debajo de alerta, a partir de hoy, y va a continuar el descenso, claramente un descenso que se preveía que fuera lento, pero ahora ya, si bien está por debajo de alerta, son aguas relativamente altas, y en su descenso, con lo que va a continuar, va a quedar oscilando en aguas medias. Salto Grande ayer, 35.10, 35.11, es interesante que lo mantiene oscilando por encima del nivel operativo normal, aprovechando que noten que no hay una perspectiva de lluvia sobre la cuenca inmediata del embalse, y de esta manera compensa con salto el valor del nivel en la restitución del río Uruguay, que está alto porque el caudal todavía es importante, todavía es el caudal que descarga, y bien ha venido disminuyendo, pero todavía es importante, tal como se preveía, digamos que fuera una disminución muy gradual del caudal. Concordia, en consecuencia, 9.34 ayer, 9.16 hoy, son valores altos, claramente por debajo de alerta, pero un nivel alto igual, va a continuar en disminución. Gualeguachú, 2.78 ayer, 2.78 hoy, vale lo mismo. Gualeguachú, a pesar de tener un caudal alto del río Uruguay, un caudal importante, sigue siendo, quedando a expensas de lo que pasa en el estuario. Pisa Paranacito, 1.98 ayer, 1.92 hoy, le vale lo mismo, por debajo de alerta, pero también relativamente alto, y agarrado con alfileres, digamos. Sopla un vientito, y tenemos Paranacito por encima de los 2.30, ¿no? Y finalmente, el estuario, 0.80 ayer, 0.39 hoy, en el Deporte de Buenos Aires, en Palermo, tranquilo, y tiene, en principio tendría, vamos a ver, cómo se ve mañana el ajuste, pero en principio, está teniendo una situación comparativamente tranquila, digo comparativamente, porque ayer, Adrián González hizo un ajuste de la revisión, para atrás, de las crecidas que ha habido este año, con solo mirar la lista, uno se agarra la cabeza, porque realmente es un año récord, son situaciones de pico, 36, y pico, digamos, como algunas son doble pico, uno resume en 32, en 32, 33 crecidas, en lo que va del año, es una barbaridad, realmente terminar, mayo, con 33, con 33 crecidas, algunas, como digo, tres son de doble pico, es realmente muy llamativo, es un año récord, claramente, y que no tiene visos de cambio, en definitiva, porque, en ese sentido, hay que estudiar, hay que analizar la situación del estuario, por qué los vientos han tenido una circulación de ese tipo, seguramente se va a encarar, inclusive, insisto, desde el punto de vista, dentro del mismo convenio, hay iniciativas para hacerlo, hay una, creo que comentaba, domingos atrás, la idea de estar, de convocar, en el marco del convenio, convocar, a, organismos, como puede ser el mismo CONICET, o el, el Departamento de Ciencias de la Atmósfera de, de la UBA, y a todos los usuarios que, y se impactan con la información, como por ejemplo, parques nacionales, o, o cualquier otro organismo, desde ese punto de vista, tanto el INA como el INTA, está, poniendo, las pilas, para, tratar de, de explicar, porque nos hemos cansado, siempre de mencionar el estuario, como un forzante, obligado, de todo lo que pasa en el delta, especialmente en el delta frontal, y, y bueno, es un, es un elemento que se lo sigue, que es la gran dinámica, la gran dinámica está concentrada ahí, la gran dinámica de la Cuenca del Plata. Así que bueno, esa es la situación, Federico, y, como digo, para adelante, en principio, mala noticia, de, de, de tener una situación predominante, de seca y baja, eh, hasta el 31 de agosto, pero por otro lado, buena noticia, no tan grave, y no tan larga, como aquello que supimos verlo. Esta es la situación. Con respecto a las alturas que usted fue comentando el día de hoy, paso de los libres ahí, ya debajo del nivel de alerta, Concordia también bastante, un poquito abajo del nivel de alerta, o Paranacito, atado con alfileres, como usted dijo, se espera que vayan bajando también en, en los próximos días, de a poquito. Sí, va a predominar una tendencia medio descendente, eso está claro. Sí, digamos que, que de acá, de hoy, a, pongámosle para no ser muy, no apresurarme mucho, pero en 10 días, la situación, una semana, entre una semana y 10 días, podríamos decir que el río Uruguay, quedaría todo, eh, oscilando en aguas medias, con la salvedad, por supuesto, de que estamos hablando del río Uruguay, que el río Uruguay, tiene una memoria corta, que reacciona rápido, claro, un río que reacciona rápido, que solemos decir, que funciona por, por eventos, y un evento que se desarrolla, y empieza, se desarrolla, culmina, y, y vuelve a la normalidad, todo eso concentrado en una semana, por lo tanto, es un paso semanal, concretamente, ¿no? Sí, claro. Pero en principio, da toda la sensación de que vamos a tener una situación estable, de aguas medias, en las próximas semanas, esa es la perspectiva que tenemos para el río Uruguay. Perfecto, Juan, ¿nos queda algo más para este domingo? No, no, en principio no, en términos generales, esa es la idea. Bueno, como siempre, muchas gracias, buen domingo, buena semana. Gracias, buena semana, te dedico, un abrazo a todos. Hasta el domingo. El ingeniero Juan Borús, en nuestros micrófonos, aquí en el campo, y usted, por Radio Belgrano, AM650. Avanzamos, Mario, con nuestra primer tanda, por favor. Como no, Urión Agüena, hermanos e hijos, cuatro generaciones de foresto industriales, con una meta, caridad y servicio. Urión Agüena, hermanos e hijos, teléfono 011 47 15 00 96, correo arroba, uriónagüena punto com punto ar. Ederra Sociedad Anónima, en Álamo Todo, tableros alistonados, calibrados y lijados, Colón 452, San Fernando, teléfono 011 4 744 0223, ederra arroba, ederra punto com punto ar. Seguimos en el campo, y usted. Muy bien, gracias, Mario, antes de presentar, o avanzar con nuestra carpeta, y luego presentar, la nota que nos enviará Eduardo Pérez, el próximo sábado, el sábado 7 de junio, en el horario de 10 a 12.30, en lo que se llama el Museo de la Reconquista, en Tigre, en la calle Padre Castañeda 470, Padre Castañeda 470, habrá una disertación sobre el tema nuez pecán, del árbol a la mesa. Condiciones óptimas para la cosecha y secado, que garanticen las propiedades y calidad comercial de la nuez pecán. Los disertantes serán la ingeniera Marina Panotzo, de la sección post cosecha del INTA Concordia, la licenciada Ana Laura Grassi, de la sección pecán del INTA Delta del Paraná, el ingeniero Enrique Fluso, del Instituto de Recursos Biológicos del INTA. Repetimos entonces, esto está dirigido a productores e interesados en el tema de producción de nuez pecán, próximo sábado 7 de junio de 10 a 12.30 en el Museo de la Reconquista, Padre Castañeda 470 Tigre. Para mayor información, hay un WhatsApp 1168-652188. Repito, hay un WhatsApp en el horario de 8 a 16.30, 1168-652188, la organización de la Agencia de Extensión Rural Delta Frontal, de la Experimental Delta del Paraná, junto al INTA Concordia, y el Proyecto Regional Producciones Intensivas. Nuez pecán, el próximo sábado 7 de junio de 10 a 12.30. Avancemos con la tanda, Mario, y luego presentaremos la carta que nos enviará Eduardo Pérez. Urión Agüena Armada, 11 hijos, cuatro generaciones de foresto industriales con una meta, caridad y servicio. Nuestro teléfono, 011-4715-0096, correo arroba uriónagüena.com.ar. Ederra Sociedad Anónima, Nálamo Todo, tableros alistonados, calibrados y lijados, Colón 452 San Fernando. Nuestro teléfono, 011-4744-0223. Ederra arroba edera.com.ar. Seguimos en Radio Belgrano y también en Meridiano de la Ciudad de Mercedes. Muy bien, gracias Mario. Y ahora sí, vamos a presentar la carta que nos enviara el sábado pasado. Por la noche, nuestro amigo Eduardo Pérez, no llegamos a procesarla para el programa anterior, pero ahora sí, la compartimos con toda nuestra audiencia. Por favor, Gabriel. Estimado amigo Federico, espero te encuentres bien junto a tu familia. Como siempre, recurro a tu espacio, el campo y usted, para expresar mi más honda preocupación por las inundaciones que están sufriendo los hermanos uruguayos y parte norte de la Argentina, después de haber pasado el año anterior por sequías e incendios que hicieron mucho daño al medio ambiente, a la producción y principalmente a nivel humano por la pérdida de producción y trabajo de muchos años. Creo que llegó el momento de pensar que estamos en un momento muy crítico donde la naturaleza nos está pasando factura. Pensemos también que esto que está pasando ahora va a ser una consecuencia de la deforestación, contaminación industrial, y el parque automotor. Tenemos todos la responsabilidad de cuidar la naturaleza porque es el futuro de nuevas generaciones. También es la responsabilidad de todos los gobiernos del mundo. Es tener políticos de Estado a nivel mundial que puedan salvarnos de este desastre climático y ambiental que está sufriendo el mundo. Lo que va a suceder está a la vista. Todo esto va a atraer destrucción del planeta Tierra, miseria y hambre para la humanidad. Todavía estamos a tiempo de salvarnos y trabajamos todos juntos con gente que tenga conocimiento de causas sobre el tema ambiental y nos desprendamos de intereses personales y políticos en bien de todos. También quiero poner de relieve el gran trabajo que viene haciendo el ingeniero Juan Borús en cuanto a la información referente a los ríos que haciendo desde hace muchos años con un seguimiento serio y verdadero y sin intereses particulares a eso hay que sumarle el servicio de alerta que junto a Adrián González el grupo de mimbreros ponen en alerta sobre posibles crecidas del río de la plata información que tiene gran valor para la vida de los isleños. También quiero poner en conocimiento a las entidades ambientalistas que todos queremos salvar al medio ambiente y los humedales y para eso hay que hacerlo cuidado y productivo y van a ser los árboles gran parte de la solución al problema climático y ambiental porque serán los árboles los que rescaten toda la contaminación ambiental de la industria y parque automotor regule la temperatura ambiental y las lluvias. Solo le pido a jóvenes ambientalistas que quieran salvar los humedales que hagan una prueba sencilla y práctica compren dos aparatos uno para medir las lluvias debajo de los árboles y otro a la intemperie y dos aparatos para medir la temperatura ambiente debajo del árbol y otro fuera del árbol y al cabo de las cuatro estaciones del año se van a encontrar resultados positivos de lo que pueden hacer los árboles para el medio ambiente y el clima. Muchas gracias Federico por el espacio y estar apoyando siempre a los isleños y al Delta tu amigo Eduardo Pérez Muy bien muchas gracias Eduardo que siempre tiene la gentileza de compartir a través nuestro todas sus opiniones así que gracias a él sin duda vamos a avanzar Mario por favor como no Urión Agüena hermanos e hijos cuatro generaciones de foresto industriales con una meta caridad y servicio nuestro teléfono 011 47 15 0096 correo arroba uriónagüena punto com punto ar Ederra Sociedad Anónima en Álamo todo tableros alistonados calibrados y lijados Colón 452 San Fernando teléfono 011 4 744 0223 Ederra arroba edera punto com punto ar seguimos en el campo y usted en la técnica el señor Gabriel Jerez en la producción general Enrique Caic Herrera conducción Federico Petrera y Jo bueno gracias Mario así como comentábamos recién que el viernes 7 estará el tema de nuez pecan en 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 esas disertaciones habrá una nueva edición de la feria de productos del delta en el puerto de frutos el próximo sábado 8 de junio como siempre el horario de 11 a 17 el lugar lo repetimos las casuarinas y los ceibos puerto de frutos estará toda la producción de nuestro delta cítricos y verduras de estación nuez pecan hongos productos de la colmena plantines de hortalizas dulces elaborados con nuestra producción del delta y habrá también espacios para degustación feria de productos del delta puerto de frutos nueva edición próximo sábado 8 de junio de 11 a 17 horas avancemos mario por favor urionagüena hermanos e hijos cuatro generaciones de foresto industriales con una meta caridad y servicio teléfono 011 47 15 0096 correo arroba urionagüena.com punto ar edera sociedad anónima en ala motodo tableros alistonados calibrados y lijados colón 452 san fernando teléfono 011 4 744 0223 edera arroba edera punto com punto ar seguimos bueno gracias mario lo comentábamos al inicio de nuestro programa lo que hemos tenido la posibilidad de acompañar el festejo de los 100 años de la escuela 26 chapeyú en río carabela escuela primaria como todo acto de esa naturaleza emotivo sin duda ahí pudimos estar el acto fue anunciado para las 11 horas y un ratito después ya comenzó con mucha participación por supuesto de los docentes de la directora Julieta Salgado autoridades en el caso de San Fernando fue el secretario de gobierno representando al intendente Juan Andriotti también hubo las autoridades en esto me vas a ayudar Mario de distritales sí sí inspectores y inspector distrital seguramente sí fue un caso curioso que quien tiene a cargo la parte distrital este estando 31 años en en la docencia por primera vez visitaba la escuela chapeyú menos mal pero bueno estaban los gremios también fue destacada la presencia de los tres gremios imagino bien por el municipio de San Fernando que acercó y donó un proyector y una pantalla algo muy necesario lo destacó la directora Julieta Salgado porque tenían uno solo y siempre está como pasa el que llegaba primero lo utilizaba dice ahora por lo menos habrá dos así que bien por San Fernando hubo entrega de reconocimientos a directores anteriores como Andrea Basso ya jubilados o Marcelo Laurito que fue secretario durante bastante tiempo alumno egresado seguramente también y auxiliares como Elsa Méndez que ya está jubilada docente que se retiraron Miriam Herendi Graciela Ramos bueno la verdad que muy lindo de todo punto de vista el consejo de productores del Delta entregó una placa recordatoria lo cual siempre es acompañar de una u otra manera a la escuela la municipalidad de San Fernando también los concejales entregaron una placa una placa recordatoria y nosotros acá que más allá de acompañar estamos degustando un par de budines sí tal cual porque cuando terminaba el acto tanto el buffet donde había sándwich de chorizo de bondiola hamburguesas bebidas no alcohólicas y la parte de mesa de dulces todo lo que se vendía era para recaudar fondos para los alumnos de sexto que van a tener su viaje regresados en el mes de noviembre así que ¿qué hicimos nosotros? comprar algunos budines colaborando sí sí claro y yo compré una bebida y un choripán aparte de una escuela una de las más importantes digo yo ¿no? de la provincia porque tiene la característica de hacer una fiesta de hace muchos años ¿no? es sede de la fiesta del día de los isleños durante muchos años no es poca cosa pasa que está da la casualidad que en el mismo lugar está la escuela 26 primaria Chapeyú que cumplió los 100 años está el jardín de infantes y está la secundaria sí sí imagino y en un predio magnífico magnífico así que bueno para nosotros fue un gusto hemos podido acompañar son momentos únicos 100 años no es un montón sí 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 felicitaciones y 100 años en nuestro delta y a orillas del río Calabella así que ahí estuvimos y homenaje a los docentes que se sacrifican veníamos hablando de ese tema contigo ¿no? este ante a veces tantas faltas inadecuadas y lo dice un docente que se jubiló no hace mucho ahí le ponen este van a la trinchera ¿no? tienen que navegar llegar a la escuela no es fácil no es fácil este la directora también por supuesto que agradeció a todo el personal a los auxiliares a la asociación cooperadora nosotros tuvimos la oportunidad en caso mío de charlar un ratito con Edgardo Roa que justamente preside la asociación cooperadora fue un gusto para mí en lo personal poder saludarlo como siempre lo digo uno trata de acompañar que otra cosa no podemos hacer y de la manera que podemos tratar de difundir también una escuela que como bien has dicho Mario y que conoces porque hemos ido en un par de oportunidades ha ido con Janine un hermoso Zoom un hermoso predio en este caso se utilizó el salón más pequeño pero y el día acompañó que no es poca cosa así que escuela 26 Chapeyurri o Carabela felices primeros 100 años muy bien muy bien felicitaciones exactamente vamos a avanzar primero quiero agradecer los saludos de Mingo Pérez como siempre del Arroyo Rico y mandar un saludo a un oyente a Don Renoulin que ahora vamos a comentar que hemos estado también en la jornada de manejo de forrajes y pasto optimizando la producción de pasto y el manejo de rodeo ganadero de islas así que le mandamos un saludo a Don Renoulin y a su hija Elena que es parte integrante de la estación experimental Delta del Paraná que no nos escucha en directo ella vamos a decirle a Don Renoulin que la tiene que levantar para que nos escuche en directo vamos a avanzar con nuestra carpeta Mario Urión Agüena hermanos e hijos cuatro generaciones de forestos industriales con una meta calidad y servicio teléfono 011 47 15 00 96 correo arroba Urión Agüena punto com punto ar Ederra Sociedad Anónima en Álamo todo tableros alistonados calibrados y lijados Colón 452 San Fernando teléfono 011 4 744 0223 edera arroba edera punto com punto ar seguimos en el campo y usted muy bien y ahora si previo a nuestra llegada a la escuela 26 porque justo dio la casualidad que el mismo día después de un par de 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 postergaciones por el tema de clima de clima se realizó la jornada taller a campo optimizando la producción de pasto y el manejo de rodeo ganadero de islas todo comenzó en la experimental Delta del Paraná en el Zoom que lleva el nombre de nuestro queridísimo y recordado ingeniero Raúl Suárez con una muy muy pero muy linda e interesante presentación por parte de de la cátedra de forraje de la facultad de agronomía de la Universidad de Buenos Aires estuvieron Natalia Cavidez y Pilar Clavijo nosotros escuchamos esa primer parte después hubo una salida a campo que ahí sí no estuvimos pero al regresar de la escuela número 26 llegamos justito al final y pudimos grabar un reportaje con el médico veterinario con Juan Diego Rabali que lo vamos a compartir en este momento así que Juan Diego Rabali en nuestro programa El Campo de Usted aquí en Radio Belgrano yéndonos un resumen de lo que ha sido este taller a campo del pasado viernes 31 vamos acaba de finalizar la jornada Juan Diego Rabali en el campo de Usted buenas tardes buenas tardes Federico buenas tardes a toda la audiencia la verdad que una jornada muy gratificante cerca de 20 productores nos acompañaron hoy la cátedra de la uva de forraje y cultura la verdad que nos dio cátedra hablando redundanciando un poco sobre cómo manejar nuestros pastos saber y conocer la composición florística de nuestros pastizales para tratar de ese modo aprovecharlo de la mejor manera una cátedra que comenzó hablando de gramiñas leguminosas y uno dice todo es pasto y no es así exactamente no todo lo que vemos verde es pasto hay distintas características hay leguminosas hay gramiñas hay anuales hay plurianuales bianuales y en base a eso digamos uno cuando se tiene que hacer el ojo para empezar a definir cómo pastorear con qué categoría pastorear qué requerimientos tiene esos pastizales sea de nutrición de agua y bueno todo lo que hace a la permanencia de esas especies digamos en el potrero porque si uno hace mal las cosas empiezan a desaparecer las especies más favorables para la ganadería y empiezan a colonizar las especies más invasoras más rústicas llamémosle que no son palatables ni de buena calidad para nuestros ganados me quedó tomé nota de algunos temas después me fui a acompañar un poco lo que ha sido los festejos de los 100 años de la escuela 26 de Río Carabella la escuela Yapeyú y regresé ya sobre el final gramiñas y que fácil pareciera y corregime si lo interpreté mal saber si estamos como te puedo decir aprovechando bien y lo que nos dijeron fue así siempre tiene que tener tres hojitas y cuando van a ser una hay una que se seca si tenemos menos de dos hay que dejar descansar si o si exactamente cuando las gramiñas anuales nos referimos hay que dejar que tenga las tres hojas en desarrollo y la que nació primero esté ya ceneciendo ese es el momento óptimo para entrar a pastorearlo y cuando y no irnos del poteo excesivamente comido siempre hay que dejar un remanente porque las gramiñas no tienen forma de hacer reservas si no fuese por su propia fotosíntesis entonces algo de materia verde tenemos que dejarlo en superficie para que vuelva el ciclo a comenzar acumulen reservas en las raíces y después vuelvan a generar nuevas hojas y así bueno de acuerdo a cada tipo de gramiña van a ser los tiempos de descanso que tenemos que darle a cada planta en particular entre los productores que estaban presentes obviamente había de sitios de nuestro delta con mayor o menor con mayor manejo del agua otros con como dijo Adrián González el río avanza cuando quiere cuando tiene ganas y a eso me refiero cuando viene una crecida este se dijo que pueden aguantar una X cantidad de días si la hojita pasa por arriba del agua tiene una mayor posibilidad lo entendí bien exactamente si el área folial está por encima del pelo de agua la planta tiene más probabilidad de subsistencia si queda totalmente saturada de agua o bajo el agua probablemente se pudra no pueda oxigenarse la planta y hacer su propia respiración sabemos que la fotosíntesis es el proceso respiratorio inverso al que hacemos los mamíferos hasta acá venimos hablando de gramíneas entre comillas pastos no sé si es exactamente igual en cuanto a leguminosa la cosa va cambiando también si la leguminosa nos explicaron claramente que tiene la capacidad de generar reservas en lo que se llama la corona que es una fase intersticial de la planta entre los tallos y las raíces y es ahí donde ellas acumulan sus reservas entonces las plantas leguminosas que mayor corona tienen mayor reserva pueden acumular se pueden pastorear más profundamente llamémosle dejar más pelados los potreros y de esas reservas pues la planta se va a nutrir para generar nuevamente hojas y que nos pueda brindar forraje nuevamente para nuestro delta ¿cómo sería el combo ideal? bueno un poco de eso hablamos hoy en la recorrida campo tratamos de mostrar un poco lo que tenemos en la experimental que básicamente es un campo natural de la isla con las modificaciones que se han hecho en el ecosistema del manejo de agua y bueno y lo que sí tratamos digamos de no seducir a los productores o no incentivarlos a hacer demasiados movimientos de suelo a no tratar de venir con recetas extrapolar recetas del continente que muchas veces fracasan digamos nuestros niveles de saturación de agua a veces en los suelos hace que muchas especies que en el continente reaccionan o producen de una manera en la isla no sea lo mismo si le sugerimos a un productor que quiera hacer las cosas bien tener un pequeño porcentaje de la superficie 2, 3, 5% máximo con algún verdeo implantado un verdeo anual o una pastura polifítica que le permita ensamblar bien las recrías con los periodos de servicios digamos si queremos hacer en tores de 15 meses como es lo que estamos tratando de modelizar en la experimental Delta del Plana vengo un poquito para atrás en lo que fue la cátedra que nos dio la cátedra y yo como siempre tomo nota tenemos anuales tenemos perennes a ver si lo entendí bien una anual nos da un forraje de calidad en el momento crítico fue así que lo dijeron las anuales invernales son las que nos proveen de forraje en calidad y en cantidad en el momento más crítico para los pastizales naturales que es ahora el otoño el fin del otoño el invierno y el arranque de primavera que es cuando nuestros campos naturales también estando secos digamos las pasturas naturales del Delta son bien de primavera verano y parte del otoño después en el invierno casi no producen entonces ese es el bache que tenemos que tratar de subsanar y allanar la curva digamos de caimiento de la oferta forrajera para que nuestro rodeo no sufra de la misma manera ¿Cuál fue el diálogo con los productores que han venido de diversos lugares del Delta? Todavía no terminó la jornada está el almuerzo pero está el intercambio de charlas digamos Sí, sin duda estamos en el momento de cierre donde cada uno hace sus propias conclusiones y la verdad que creo que todos han ido muy conformes más allá digamos que la idea de este taller era esa digamos no dar una clase digamos de saber el nombre científico de una planta o de saber el nombre de cada planta en particular sino saber diferenciarlas por su forma por su forma por su aspecto por su textura poder tocar una planta y saber qué tan nutritiva o palatable puede ser para el animal y bueno en base a eso saber cómo comerlo y hasta cuándo y cada cuánto tiempo podemos volver a entrar al mismo potrero hoy 31 de mayo prácticamente ha transcurrido prácticamente casi todo el otoño siempre se dice que son momentos críticos desde el punto de vista de lo que necesita un animal cómo está el año hasta este minuto ay 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 es que pregunta una pregunta que surgió varias veces hoy en el transcurso del taller digamos donde cada productor expresa su su experiencia digamos y cómo ve el año por delante creemos que hay algo climáticamente no sabemos a qué echarle la culpa si a los 400, 500, 600 milímetros que llovió el exceso en algún momento no nos olvidemos que veníamos de tres años de sequía y después en lo que va del año ya en menos de dos meses llovió lo que debería llover en seis, siete meses distribuido más equitativamente eso ha hecho que los campos se encharquen que haya demasiada saturación del suelo y que nuestros campos no se estén expresando con el potencial que realmente tienen vemos todos muy atrasados los verdeos invernales los regrases digamos más allá de que no sean implantados están naturalizados en nuestra zona y vienen muy lentamente su desarrollo esperemos que se reviera la situación en algún momento se habló que puede ser más que un problema de exceso de humedad un problema de exceso de nubosidad digamos no hay heliofanía digamos la planta le cuesta más intercambiar nutrientes al haber poca radiación solar entonces esperemos que esto se revierta sabemos que por adelante vienen temporadas de menos precipitaciones y ojalá que las nubes se corran un poquito dejen de entrar al sol al tapiz vegetal para que pueda empezar a crecer si no creemos que en 30 40 días más la situación se puede poner crítica la última para juan diego rabal y si si hablamos de una situación compleja de 1 a 10 en qué en qué punto lo ubicás y hoy te diría que estamos en 6 pero estamos justo en el momento próximos a donde empiezan las apariciones acá en las pavimentales en particular pero ya algunos campos empezaron a registrar partos arrancamos más o menos a mediados de junio y en 45 días cuando es el pico digamos de demanda de la vaca o cuando el ternero está en su pico de lactancia y es donde mayor cantidad de nutrientes requiere si la situación no se revierte vamos a estar un poco asustados ajustados o teniendo que recurrir a otras herramientas como puede ser una suplementación estratégica con algún tipo de grano algún rollo de buena calidad pero bueno trataremos de ir viendo sobre la marcha como se van dando las cuestiones climáticas creo que hoy por hoy el partido lo está jugando el clima y no nosotros los productores que hacen las cosas bien estamos ordenados tenemos los potreros limpios apotrerados y nada dependemos de que el clima nos juegue una buena pasada y nos dé la posibilidad de que el pasto emerja nuevamente gracias por el reportaje y felicitaciones por todo gracias a vos federico y bueno como siempre bienvenidos a nuestra casa a la estación experimental delta y bueno y Dios quiera que muchos más productores se puedan seguir acercando y llevarse los conocimientos que se generan en esta casa y en la universidad de buenos aires ya que son las docentes de la facultad las que nos dieron hoy el taller muy bien muchas gracias repetimos entonces muchas gracias a Juan Diego Arrabali que siempre está atento a ayudarnos a informar y las docentes como lo nombramos en su momento Pilar Clavijo Natalia Cavidez fueron quienes dieron la charla la cátedra de forraje de la facultad de aeronomía vamos a cerrar con esto en lo que fue el festejo de los 100 años de la escuela 26 Mario en el salón donde se realizó que estaba el pequeño escenario que tienen no es pequeño por el tamaño sino porque no tiene mucha altura había todo un cartel de fondo decía 100 años escuela 26 y dice así la educación es un acto de amor por tanto un acto de valor con esto cerramos hoy Mario como no sección forestal y foresto industrial feliz cumpleaños escuela 26 dale nomás muy bien auspicio el sector forestal y foresto industrial señor ingeniero Raúl Marzán papel prensa sociedad anónima industria para un país informado